Ya te sabes la respuesta Que un amor como yo ya no vas a encontrar Si lo pides de la manera correcta Puede que te llame el cine y podamos quedar Que me quieras comer y yo quiera fumar O tú dime qué es lo que puede pasar Que va todo en super cámara lenta Y tú vas super fast, y tú vas super fast Puede que te llame este fin y quedemos ahí No era para tanto el dejar de tenernos Pero eres muy venenosa y no espero menos Eres algo rosa, yo soy color negro Pero sé que te da igual que no viva en tu ciudad Toma un vuelo nacional si quieres verme naufragar En tus piernas siento mal El sentimiento se siente lo que siento en el asiento principal De tu función, drama como profesión Y profesora del salón donde yo soy el más cabrón Tú eres arco, yo el balón Un empujón y meto gol Pero pídelo por favor, tú vas super fast Yo estoy contento pero lo intento Te llevo dentro Mamá, en este momento quiero cantarte y tú más tardas en ganarme en tu viejo Nintendo Jamás dejaría de pagar si comprarte fuera cierto No hay nada que me llene más que la forma que me lleno tu cuerpo Ya te sabes la respuesta Que un amor como yo ya no vas a encontrar Si lo pides de la manera correcta Puede que te llame el fin y podamos quedar Que me quieras comer y yo quiera fumar O tú dime qué es lo que puede pasar Quedó todo en super cámara lenta Y tú vas super fast, y tú vas super fast Nadie de los dos fue para entenderlo Pero tengo varios dones y quiero mostrarlos Ahora bailas en la playa, tengo tu recuerdo Cuando te olvide por siempre voy a celebrarlo Entonces en diciembre todo se siente frío Alguien me dijo que los sueños no se cumplen En tu boca lo escuché, dijiste que no era lo mío Y ahora tengo los poderes para que disfrutes Te pregunto si me extrañas, ¿por qué me dañas? Que pa' mi disco vayas donde vayas Ahora la mente como que me falla Ahora mis manos claro que te extrañan Me he convertido en un guerrero Busqué dinero, te lo dedico cuando salgo al extranjero Baby, por ti mato y por ti muero Claro que sale sobrando si preguntas y te quiero Ahora la mente como que me falla Ahora mis manos claro que te extrañan Lleva mi disco vayas donde vayas Besa mi boca antes de que te vayas Ahora la mente como que me falla Tu boca dice lo que el cora calla Tómame fotos por si algo nos falla Comer aceites contigo en la playa Ya te sabes la respuesta Que un amor como yo ya no vas a encontrar Si lo pides de la manera correcta Puede que te llame el fin y podamos quedar Que me quieras comer y yo quiera fumar O tú dime qué es lo que puede pasar Que va todo en super cámara lenta Y tú vas super fast Y tú vas super fast Y tú vas super fast